Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como vieron en el título, voy a hacer la reseña de esta máscara de pestañas de Benefit. Que la verdad es que promete demasiado. Y bueno, antes les voy a contar cómo estuvo esto, porque pasó algo súper gracioso. Yo en mi Instagram les comenté que la quería comprar, porque la verdad es que vi que muchas compañeras beauty bloggers habían asistido al evento de presentación y la tenían y estaban hablando como cosas maravillosas. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, y desde antes había visto a otras youtubers que habían ido al evento de presentación internacional, digamos. Y dije, ok, yo la quiero probar. Entonces se me ocurrió que con mis seguidoras de Instagram iba a hacer como algo así como un concurso. Que la que adivinara de qué máscara estaba hablando y cuál era la que iba a comprar, la primera que me comentara cuál era, se la iba a regalar. Y pues sí, ya hubo una ganadora, por supuesto. La fui a comprar y justo al otro día que compré las dos, una para mí y otra para la seguidora, me llegó un paquete de Benefit con esta máscara. Así que fue muy gracioso, pero bueno, está padre porque también tengo la opinión de una de mis seguidoras que ya la probó, así que ahorita les voy a leer su opinión y les voy a decir la mía. A ver qué tal. Antes les voy a contar todo lo que prometo. Se supone que el volumen que va a dar es increíble, que dura 36 horas. Y aquí tiene como un cosito donde dice todo lo que hace y lo que promete. Dice que es un negro intenso, que tiene provitamina B5, que se supone que es buenísimo para las pestañas. Que es a prueba de esas manchitas feas que luego nos quedan cuando usamos rímel y así. Y que es resistente al agua. Esto es algo que no entiendo. ¿Por qué no es? Es que dice Water Resist, no Waterproof. Entonces, no sé cuál sea la diferencia, honestamente. No tengo idea. Pero sí les tengo que decir que a mí, así sea buenísima la máscara, a mí no me funciona si no es Waterproof. Porque de verdad todo se me corre. Entonces, con esa tengo que ver qué onda. Si sí no se me va a correr, porque eso es un tema. Entonces, sí la tengo que usar un ratito para ver si es cierto. La verdad es que las 36 horas, digo, está padre y tal, pero duro mucho que alguien quiera estar maquillado 36 horas. O sea, ni siquiera un día. Ya se me hace demasiado. No sé si lo haga. Tampoco lo voy a poner a prueba, honestamente. Pero bueno, vamos a empezar. Ah, también se supone que tienen unas aeropartículas que son súper ligeras, precisamente para que no las baje. A mí nunca me ha pasado eso de que un rímel me baje las pestañas. La verdad, las tengo ligeramente onduladas, naturalmente. Tampoco las tengo muy onduladas, pero tampoco las tengo para abajo. Así que, yo no sé, nunca me ha pasado esto, les digo. Pero se supone que esas partículas, para eso son. Pero miren, este es el empaque. Y pues sí está padre. Me encanta que como que antes de salir el cepillito, hace como una presión, hasta suena. Y ya sale sin excesos de rímel. A mí me da muchísima flofera tenerle que quitar el exceso al rímel, de verdad. Y miren, este es el cepillo. Honestamente, veo un cepillo común. No se me hace como muy espectacular. Y creo que es medio flexible, vean. Y también, les tengo que decir que esta es la primera máscara que uso de Benefit. Yo nunca he probado ninguna otra, nada. Creo que ya tenían una línea anterior que se llamaba Bad Gal. No sé, la verdad, creo que sí. Pero esta es como Bad Gal, Bad Gal Bang. ¿No? Bueno. Entonces la voy a probar. Entonces la voy a probar y vamos a ver qué tal. Se supone que dicen que lo ideal es aplicarla en zig-zag. Vamos a ver qué tal. Ok, eso sí se ve increíble, la verdad. Sí me manché. Por cierto, tengo que decirles que no me puse ni delineador, ni sombras, ni nada. Como para que se pueda apreciar bien el efecto de la máscara. Pero vean, o sea... Siento que la diferencia está increíble y me gusta muchísimo el resultado ahorita. Vamos a aplicarla acá abajo. Siento que la diferencia está increíble y me gusta mucho el resultado ahorita. Vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad estoy súper feliz con el resultado de ahorita, está increíble. O sea, sí las veo súper levantadas, súper negro y el color me gusta muchísimo. O sea, muy bien Benefit, muy bien. Pero, pero, ahora tengo que verificar que en serio no se me vaya a correr porque a mí todo se me corre. Estoy pidiendo a Dios que no se me corra porque en verdad es una máscara que quiero utilizar, pero obviamente no me gusta andar como mapache, ¿verdad? Pero, entonces, lo que voy a hacer, la verdad es que estoy grabando un poquito tarde. Son las... Son las 11 de la noche. Voy a intentar dormirme tarde, no tan tarde, pero voy a ver. Si ya no se me corrió en unas dos horas, dos horas y media, regreso a contarles qué pasó. Y si no, lo voy a tener que hacer mañana, me la pongo y ya les grabo en el carro o algo así. Pero ustedes van a saber si me funcionó y no se me corrió. Por si alguien más tiene este problema, pues que sepan, ¿no? Si sí sirve para eso. Y por ahora, muy contenta con el resultado. Vamos a ver qué pasa. Hola, oigan, aquí reportando cómo va la máscara de Benefit. Y vean, siento que así se está corriendo. Hoy solamente me puse rímel para no confundirme que si se me corrió el delineador o así. Y aquí no sé si alcanzan a ver que sí, ya tengo como cosito negro. Y en realidad tiene aproximadamente tres horas que me maquillé, entonces definitivamente sí se me va a correr. Y la verdad es que siento súper feo porque sí me había encantado. Deja las pestañas increíbles. Y pues... Pero la verdad es que a mí todo se me corre. O sea, sí tiene que ser waterproof. Y esta creo que no es precisamente waterproof. Pero a las que no tengan ese problema sí se las recomiendo 100% porque miren, las levanta súper padre. Y esto es con una capa. Y también les voy a dejar aquí de la seguidora que se ganó la máscara. ¿Se acuerdan que les dije que la iba a probar conmigo? Aquí está lo que ella dijo. Y como pueden ver, a ella le encantó. Ella seguramente no tiene el cutis tan graso como yo. Entonces, sí es un muy buen producto. Espero que saquen una versión waterproof para que yo la pueda usar. Y pues en conclusión es eso. Muchas gracias por ver el video. Les mando un beso.